Marcado estoy Por tu silencio Nunca olvidé Cómo era brillar En el desayuno La noche es eterna Tan solo tu abrazo De la paz A recorrer Mi camino Sé cantar No encontré Nada que me haga cambiar De sentir A las de la oscuridad A partir Si hay una soledad Tu amor Por tu silencio Mi alma Descendí Hasta aquí No No Nunca olvidé Que se siente ahí Conozco Conozco En sus calles En sus desiervos Conozco Es en sus calles 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 Gracias.